Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de transporte y seguridad interior recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 24.449 de tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos, orden del día número 533. Sírvanse, marcar su voto, faltan 5 diputados de lo guiarse tiempo. Gracias. 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 Senado de la Nación. Senado de la Nación. Senado de la Nación.